Te soñé, estaba despierto y te miré Pensé soñar, pues no creí que fuera real Tanta suerte al despertar y mirarte descansar Segura y junto a mí Tuve momentos de profunda soledad Y ahora no lo creo Y junto a ti me encuentro desesperado Estuve a punto de caer Y apareciste un día Llegando hasta mi vida Y te soñé Estaba despierto y te soñé Estaba despierto y te soñé